¡Hola, hola a todos! Espero que se encuentren súper bien. En el día de hoy les voy a mostrar cómo hago una plantilla de lettering con letras minúsculas en mi iPad. Entonces les voy a mostrar cómo creo una plantilla con las letras mías, con mi caligrafía, con mi lettering, con mi estilo. Pues entonces les voy a mostrar cómo lo hago aquí en mi iPad. Yo abrí en ese momento Procreate, que es una aplicación que me encanta, que utilizo casi siempre para hacer stickers, para hacer animaciones y pues para hacer las plantillas. Aquí ya tengo varias creadas en este grupo y en la parte inferior, en la parte de abajo, tengo las plantillas básicas completamente en blanco, con los renglones en blanco, con el diseño que les comparto en Google Drive para que ustedes también puedan descargar y si quieren pueden imprimir. Esto igual se los voy a dejar en la descripción, el enlace directo. Entonces aquí lo que voy a hacer es duplicar una de esas plantillas que ya yo tengo creadas para tener varias, porque obviamente cuando las duplico pues voy a tener varios, ese archivo lo voy a tener repetido. Entonces voy a utilizar una y voy a trabajar sobre ella. Entonces la voy a abrir y aquí está. Yo la puedo girar con mis dedos, la puedo agrandar, la puedo mover. Como a mí me quede más cómodo al momento de escribir, entonces a la hora de yo escribir me mantengo girándola, volteándola. Básicamente lo que voy a hacer es crear una capa nueva, porque las demás están bloqueadas para no dañar la plantilla, para no dañar ese diseño que ya está hecho. Crea una capa nueva y sobre esa capa ya yo le acomodo la opacidad, aunque en ese momento yo prefiero trabajar con la opacidad al máximo, ya eso es cuestión como de gustos. Y sobre estos renglones voy a empezar a escribir. Voy a utilizar un pincel de caligrafía, puede utilizar lápiz pincel o el de escritura. El de escritura está bien, el de lápiz pincel también me parece que están súper bien, pero en este caso yo prefiero el de escritura porque no queda como con las transparencias. Me gusta más ese. No queda como con las transparencias al inicio y al final del trazo, entonces por eso me gusta. Y voy a trabajar sobre estos dos renglones, los dos de abajo. Y para hacer las colitas que suben, entonces utilizo el de arriba. Ya yo me acomodo a esa medida, sin embargo trato de hacerlo lo mejor posible porque va a ser una plantilla. Sin embargo, si no me sale perfecto, porque obviamente nada va a ser perfecto, pero siempre voy a tener la posibilidad de deshacer el trabajo y rehacerlo o hacerlo de nuevo. Esa es la ventaja de trabajar en digital. Entonces aquí pues voy a tratar de hacer las letras lo mejor posible para que quede bien. Entonces siempre uno juega mucho con ese perfeccionismo de que la letra quede linda, pero igual aquí ya repetí la B otra vez, no me gustó, otra vez y ya así la voy haciendo hasta que me quede conforme. Pero no, soy muy inconforme, entonces la voy a hacer otra vez y otra vez. Entonces esa es como la idea. Ensayo error, hago la C, la D y así voy haciéndolas todas. No soy la única, cierto, de perfeccionista. Pero bueno, de eso se trata también lo digital, de poder perfeccionar un poco las cosas sin perder la magia de lo natural. Por eso algunas letras las dejé un poquitico chuecas porque ¿qué más se va a hacer? Esa es mi letra. La Y, bueno, y la Z. De todas maneras hay algunas letras que yo hago diferentes. En algunas ocasiones, por ejemplo, la Y o la Z las hago diferentes, pero esto es como lo básico y lo que yo considero que es más fácil de hacer para practicar. Me gusta el resultado, estoy conforme con el resultado, con estas letras. Recuerden que la pueden descargar si quieren, la pueden imprimir, la voy a exportar en este momento en pdf para dejárselas en la descripción, en un enlace directo para que ustedes puedan utilizarla. Si lo hacen, me pueden mostrar para yo ver, me encantaría poder ver y poder mostrar también en mis historias lo que ustedes me mandan. Y nada, espero que les haya gustado, espero que les haya servido y nos vemos entonces en un próximo vídeo. No se olviden de suscribirse al canal, de comentar y de dejarme un bonito like. ¡Chao!